Aprendiendo lo básico de la repostería Bienvenida arroba ese a toda arroba ese, a este recurso de repostería básica. A continuación, les contaré acerca de este curso para que se tenga una idea de todo lo que haremos y aprenderemos a lo largo de este. La repostería como bien sabemos, es el arte de preparar platos dulces, ya sean, tartas, galletas, postres y un sinfín de otras delicias. En la siguiente infografía te contaré detalles del curso, saludos. 1. Breve historia de la repostería Para comenzar, es fundamental saber de la repostería desde sus inicios y cómo ésta surge para dar a paso a un arte de la cocina. Y que mejor aprendiendo un poquito de historia, para ello, les dejo un vídeo de YouTube y un enlace de una página de la web. Espero que les guste. 2. Fundamentos básicos de la repostería Antes de poner manos a la obra, debemos tener conocimiento de algunos detalles muy importantes como lo es contar con los utensilios y herramientas necesarias para la repostería, ya que hay muchos de estos que debemos tener para poder crear delicias. También, debemos tener presente que podemos cometer errores pequeños que debemos evitar, para ello a continuación lo veremos con más detalles. Vamos. Errores que suelen ocurrir en la repostería 3. Ingredientes básicos y conversión de unidades En este tema conoceremos un poco sobre la repostería y detalles importantes, por lo que tenemos que tener en cuenta que necesitamos contar con ingredientes esenciales para poder llevar a cabo distintas recetas. Son ingredientes que no pueden faltar en tu despensa para que en cualquier minuto puedas crear alguna delicia. También, para las recetas debemos tener conocimiento de las equivalencias en las cantidades de los ingredientes, esto lo veremos a continuación mediante tablas de equivalencias en una presentación. 4. Recetas de Cuchenes y Pie de Limón En este tema, aprenderemos a hacer nuestros primeros pasteles. A continuación les dejaré los videos tutoriales de cada receta y adjunto a esto unos archivos en formatos PDF, en donde encontrarán las recetas de los videos. Receta de Cuchenes crocante de manzana Receta del pie de limón Hola, en el presente video haremos un pie de limón. Comencemos. Los ingredientes para la masa son 90 gramos de azúcar Media cucharadita de polvos para hornear 125 gramos de margarina Y harina Esta no tiene una cantidad exacta ya que se incorporará de a poco Y finalmente Un huevo entero más 4 yemas de huevo Ahora continuamos con los ingredientes para el relleno El zumo de limón Yo utilicé aproximadamente 2 Y un tarro de leche condensada Con pie Y los ingredientes para el merengue son Receta 1 Cuchen crocante de manzana En este archivo PDF les dejaré toda la recta del Cuchen crocante de manzana, con sus respectivos ingredientes y procedimientos. Suerte Receta 2 Pie de limón En este archivo adjunto te dejo la receta. Espero que la puedas hacer y te quede excelente. Saludos 5. Tips y trucos en la repostería 6. Recetas de galletas y cupcakes 7. Recetas de postres